Música Ya, entonces vamos al nuevo consejo Muy buenos días todavía o tarde? No, muy buenos días estimados concejales, concejales, estimados funcionarios, señorita Janet señor secretario, siendo las 11.09 en nombre de Dios, La Patria y San Fernando damos inicio a la 17ª sesión extraordinaria de consejo municipal misma fecha, del jueves 14 de diciembre de 2023 vía online meets y presencial Asiento, por favor Tenemos en tabla nuevamente presupuesto municipal año 2024, POA señor secretario Correspondería Presidente, de acuerdo a la ley, efectuar la tercera votación en una sesión nueva como en la que estamos ahora Presidente, para no cometer algún error administrativo o de índole legal me gustaría saber, lo estábamos conversando algunos concejales sobre la pertinencia o no de que algún concejal se abstenga porque eso podría ser, no sé si legal o administrativamente improcedente porque si es así, habría que repetir toda la votación desde un comienzo Yo no sé si existe la posibilidad que en este proceso un concejal pueda abstenerse para que no después nos puedan cuestionar Perfecto, vamos a hacer la consulta respectiva General, respecto de la ley señor jurídico o señor control, cualquiera de los dos controlen este gas Gracias señor presidente, señores concejales La norma habla de son dos normas las que se tienen que tener presentes acá la ley orgánica constitucional de municipalidades que establece las funciones y las obligaciones del consejo municipal y la 19.880 que también se aplica la de procedimiento administrativo en relación a cómo se deben realizar los actos del municipio Los concejales tienen que ser informados plenamente en relación a la marcha de funcionamiento de la corporación tener conocimiento de los acuerdos que se adoptarán para poder resolver de acuerdo a sus capacidades y conocimiento el voto El tema es que las causales de abstención están establecidas en el artículo 12 de la 19.880 y habla que son motivos principales perdón, no principales para no distinguir en especiales y generales Son motivos de abstención lo siguiente tener interés personal en el asunto que trate o sea, tenemos interés personal en el presupuesto pero es una función que no comienda la ley tener parentesco con sanguinidad tener amistad íntima o en amistad manifiesta haber tenido intervención como perito o como testigo o tener relación de servicio con personas naturales o jurídicas interesadas directamente en el asunto y la abstención también señor Control podría repetir de nuevo los requisitos pero más lento porque no se entendió ningún problema las causales que establece la abstención son motivos de interés personal en el asunto parentesco por consanguinidad dentro de los grados que establece la ley tener amistad íntima o en amistad manifiesta haber tenido intervención como perito o tener relación de servicio con personas naturales o jurídicas y para el caso correspondiente también es el desconocimiento de la materia o la desinformación que pueda acaecer respecto de las funciones dada una de esas circunstancias procede la abstención de no concurrir ella se tiene que emitir el voto como establezca la conciencia en este caso del concejal gracias señor Control está claro eran tener conocimiento del tema no tener intereses personales no tener parentescos con sanguíneos enemistad o enemistades manifiestas con alguien de aca y la ultima no tener claro el tema el desconocimiento por la falta de información o falta de información la falta de información se debe fundamental y debe ser reclamada previamente si están todos los antecedentes y no se hizo el reclamo de que me faltaba la información o estaba incompleta ya se establece que la votación contaba con lo antecedente porque no hizo manifiesto la situación que la quejaba el control ¿en qué parte de la ley orgánica parece eso de que uno tiene que hacer la reclamación del no conocimiento solo para que tengamos el en el artículo 82 se establece la causal de la de la información donde se le debe entregar se le da entregar información o requerimientos formulados completamente y el artículo 87 dice todo concejal tiene derecho a ser informado plenamente por el alcalde con haga sus veces de todo lo relacionado con la marcha y funcionamiento de la corporación este ejercicio este derecho se ejerce de manera de no entorpecer la gestión municipal el alcalde dará respuesta en un plazo máximo de 15 días salvo casos calificados que podrá prorrogarse por tiempo falta algo más no estaríamos entonces ya muchas gracias señor control por lo tanto creo yo que debería repetirse la primera votación porque no concurrieron los lo planteado por Roberto Naranjo bien bien usted ya dio lo me perdí ahí un poco ya perfecto entonces vamos a la votación del presupuesto municipal vamos al presupuesto a la votación perdón del presupuesto municipal año 2024 o POA y al igual que en el consejo extraordinario anterior le damos nuevamente la palabra al presidente de la comisión presupuesto el concejal José Lías Rismau presidente no quiero dar la lata nuevamente yo supongo está control aquí está el jurídico que no tengo por qué de nuevo volver a porque ya está retomamos lo que dije en el acta anterior que se si hay que tomarlo en cuenta que se vuelva a adquirir lo mismo de esta dicho esto aprobo presidente gracias consejal gracias consejal Rismau y consejal Arias bueno presidente primera vez que me ocurre esto de tener un consejo extraordinario inmediatamente posterior es raro pero sirve para el libro sirve para la historia del libro presidente lo que pasa es que yo estoy curado de espanto de hacer salto al vacío en la administración anterior en esta hemos dado votos de confianza hemos presupuestado una buena intención y yo se lo dije al presidente yo insisto yo confío en sus capacidades se lo dije también que quizás el entorno que lo rodea lo ha quizás no entregado al 100% la información muchas veces que por eso a veces tenemos diferencias pero presidente a mí me costaría aprobar o estar a favor de este presupuesto con un salto al vacío en el sentido de decir espero que con la modificación de plantas estemos bien mañana me cuesta presidente yo tengo que ser legal en este sentido y espero presidente que el próximo año el 2024 pueda tener la tranquilidad de tener un presupuesto que se ajusta a la norma y nos encasillemos de buena manera y los porcentajes de honorario y de contrata se ajusten a la legalidad y poder aprobar con tranquilidad y no tener un vacío o alguna alguna mala práctica de mi voto en virtud de la ley orgánica de la municipalidad es presente pero esta vez una vez más tengo que decir que mi voto es en contra presidente gracias concejal Arias concejal Cádiz presidente no quiero repetir todo lo que ya dije en el consejo anterior extraordinario sobre votación del presupuesto 2024 pido que lo que dije en el consejo anterior se coloque en esta nueva acta solamente decir que que a veces si es necesario dar un salto al vacío lo he dado durante 20 años o más que estoy en la administración me siento un funcionario más respeto absolutamente la parte legal y así lo quiero manifestar y me encanta que don Robert Arias mantenga su votación porque él está apegado a la ley lamentablemente yo soy apegado a la ley pero me gusta el relato porque soy profesora porque me gusta la comprensión lectora la comprensión auditiva y yo quiero que esa comprensión que yo estoy dando hoy día les entre por las orejitas a todos los de su equipo pero que la retengan y que retengan eso y que vean que este consejo lo único que quiere es que esta comuna tenga desarrollo tenga progreso y que nuestros vecinos nos miren con confianza nos miren con compromiso y que cuando nos vayamos salgamos por la puerta ancha con aplausos y no con pifias terminando este relato más todo lo que dije anteriormente que no quiero discriminaciones entre los profesionales que estamos hablando y felicitando al equipo de presupuesto que gana menos que muchos otros que debieran ganar lo que corresponde que se empoderen en sus cargos y se comprometan con la municipalidad reitero apruebo gracias consejal Cádiz consejal González haciendo algunas consideraciones finales creo que es bueno que se sepa cuál es la labor del concejal el concejal tiene que ponderar los hechos votar en conciencia argumentar su votación con los antecedentes que dispone también con los que puede recabar muchas veces tenemos una un desconocimiento por parte de la población de lo que realmente hacemos nos vemos solamente votando aprobando cuando hay un trabajo larguísimo de comisión y quiero felicitar lo que hizo el concejal Rich Magui en dirigir muy brillantemente la comisión de presupuestos y también al encargado lo reitero Erick Fernández que con mucha paciencia tuvimos larguísimas comisiones durante muchas semanas y la verdad es que a veces uno distrae temas personales familiares por estar acá por cumplir con el mandato ciudadano en ese trayecto uno también por exigir también la conciencia el cumplimiento estricto a las normas de probidad y de transparencia uno al requerir información también se hace de ciertos adversarios y de ciertos enemigos y algunas personas lo pueden considerar como una persecución personal y no ese es el motivo pero tal como lo hemos planteado muchas veces en esta mesa uno no está acá para consolidar amistades o hacer amigo a veces uno va a dejar herido en el camino cuando uno le requiere una información fidedigna o que al menos convenza a estos concejales al momento de aprobar un presupuesto creo que es como un corolario final de este año porque este es el momento más importante es importante hacer este pequeño resumen de lo que hemos hecho no estamos acá por una decisión personal de menoscabo sino que nos anima un espíritu de colaboración para que a la ciudad le vaya mejor dicho eso voy a mantener todas mis consideraciones anteriores que me obligan a rechazar nuevamente este presupuesto pero entendiendo que la ley independiente que sea rechazado le faculta al alcalde a aprobar su propio presupuesto espero que tal como lo plantea Marta las opiniones de los concejales sean consideradas debidamente porque uno está aquí con el afán de colaborar dicho eso mantengo mi votación de rechazo gracias consejal González consejal Martínez no sé siempre generalmente yo lo digo no estoy de acuerdo con Robert pero hoy día creo que estamos más conectados que otras veces yo también espero que para el próximo presupuesto estemos conformes a la legalidad y de ser así cumpliendo todo felizmente lo aprobaría en virtud de lo mismo y ojalá me correzcan si estoy equivocada la diferencia entre el derecho público y privado es que el derecho público te permite hacer solo lo que la ley expresa a diferencia del derecho público según yo entiendo todo lo que no está prohibido se puede hacer pero aquí estamos en derecho público público no privado más aún nosotros estamos obligados al irrectico cumplimiento de la norma la norma nos dice que estamos fuera de los porcentajes de planta contrata por ende rechazo consejal martínez consejal valderrama a ver yo con respecto a la a mi postura puedo decir de que no tengo ningún interés personal en ningún sentido acá dentro de la administración tengo muchos conocidos y amigos también dentro de la de acá de la agrupación los mismos colegas acá también en mi primer periodo de concejal de hecho tengo un hijo que se egresó hace muy poco atrás que podría yo no sé buscar algún interés por este mismo administración y poder ponerlo en algún lugar algo que no voy a hacer que no lo voy a hacer y creo que mi hijo tendrá que hacerlo solo y con eso él va a ser mucho más fuerte a que se lo haga yo en ese sentido yo no tampoco he tratado de ayudar a amigos para que vengan acá a la administración de hecho me han tratado hasta remal algunos porque no he podido ayudar por distintas razones hasta por un parte hasta por un parte a lo mejor me estoy saliendo del tema pero todas esas cosas que a mí que yo vine acá para poder postular a ayudar a transparentar a ayudar porque no soy nadie no soy mandra que el mago ni nada en ese sentido y en la confusión que quedé ayer la confusión que se me dio ayer con la discusión que se dio acá con respecto a y lo voy a decir cara de palo y a mojarme un poco más que que se gane un trabajo una empresa que no no paga patente no paga patente esas confusiones que se que se dieron en el momento se dieron se dieron en el momento yo quedé marcando ocupado porque mucha gente se le castiga cuando no no paga patente se le no se le permite entonces yo quedé confundido yo quiero eso nadie me lo aclaró ayer nadie me lo aclaró nadie me dijo oye esto pasa por esto por esto pero bueno eso eso yo lo mantengo y mantengo en esa confusión que tengo yo y que no estoy claro y que me perdonen los que están escuchando pero quiero ser consecuente conmigo mismo no con los demás no quiero ser consecuente con nadie más conmigo mismo y como yo quiero ser consecuente conmigo mismo me mantengo la gracias consejal si tiene gracias consejal valderrama yo apruebo señor secretario se mantiene se mantiene el empate y como supuestamente y de acuerdo a la ley toca irimir a mí al igual que si hubiese sido rechazado este es el presupuesto que vamos a tener el año 2024 dicho lo anterior se agradece en todas lo que ha comentado el consejo acá siempre la administración ha escuchado si tenemos problemas no vienen de esta administración hay que recordar que la administración anterior y las que hubieron no hicieron aumento de planta nosotros heredamos y hemos estado trabajando para mejorar la municipalidad afortunadamente la sacamos en los dos años y algo que llevamos es un mérito y eso también va a ayudar a muchos funcionarios que estaban retenidos de seguir mejorando sus posibilidades de de trabajo solo recordar que de acuerdo a si nos hubiéramos mantenido hubiéramos rebajado y no hubiéramos hecho lo que se hicieron las administraciones anteriores y hubiéramos rebajado a lo que dice la ley tendríamos solo 126 funcionarios porque los porcentajes son en relación a los 68 que hay de planta y con eso en una comuna que aumentó y que pasó de 40.000 a más de 100.000 habitantes y que es una de las más grandes de la región de O'Higgins era imposible dar el servicio que nuestros vecinos tienen y por eso es que la Contraloría sabiendo la situación solo hace observaciones como lo hacen todas las municipalidades que tienen el mismo problema y eso nos da a nosotros la tranquilidad correspondiente para seguir trabajando termino este consejo comentándole a los señores concejales que nosotros siempre escuchamos y que tomamos en consideraciones y lo demostramos incluso acogiendo algunas de las observaciones o la gran mayoría respecto de mejoras que se hicieron que no existiendo o sea podríamos haber dicho que no en algunas modificaciones pero así las acogimos con eso y nuevamente agradeciendo especialmente a los funcionarios que por primera vez tuvimos el presupuesto donde corresponde la SECPA porque el año el año anterior no lo teníamos y hay que decirlo quien estaba a cargo de gran parte de ello en marzo creo que fue fue sacado de acá en las condiciones que todos sabemos y recién de ahí nos pusimos a trabajar para tener el presupuesto y ordenarlo como corresponde entonces dicho todo esto vamos a seguir intentando mejorar vamos a coger todas las las inquietudes que nos han presentado y tengo la seguridad de que vamos a irnos y que va esta administración como sea de alguna manera va a ser reconocida por la ciudadanía porque de acuerdo a los últimos 22 años esto ha marcado un antes y un después y con todas las consideraciones que nos ha hecho el consejo dicho todo lo anterior vuelvo a agradecer especialmente a los a Eric y a Pablo León el haber hecho una plataforma nueva para para el presupuesto que nos ha permitido entregar muchísima más claridad y no me cae ninguna duda que lo vamos a seguir mejorando dicho todo lo anterior y siendo las 11 31 horas si lo dirimí dije si lo dije lo vuelvo a repetir dije de acuerdo a la ley tal cual este es el presupuesto que pasa el 2024 lo dije anteriormente lo vuelvo a repetir dicho lo anterior y siendo las 11 31 horas se cierra la sesión de este consejo muchísimas gracias gracias a todos gracias 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 por ver el video.